buenas chicos soy hecho bienvenidos al vídeo especial de navidad antes de nada recordaros que si en navidad tendréis que saber que en el disco de la 129 hay un sorteo de dos tarjetas de 10 pavos para steam y una camiseta a elegir entre la tienda de modaes.com también una cosa vamos a intentar en este vídeo meternos dentro del juego pero haciendo nuestras putas gilipolleces ¿cómo se logra esto? pues te lo enseño y no se me ha ocurrido otra cosa mejor que vestir los calones apuntas al sorteo digo al sorteo esto ya es que yo no puedo perder más la dignidad si llevo un pantalón metido aquí para que no qué es inglés hostia creo que se ha encargado mircho que vas a querer por navidad mircho yo no sé quién dispara a mi lado pero me está dejando el oído chotricha americano total voy de comandante no me maten solo quiero saber sobre navidad hostia este está aquí descansando eh eh andres andresito andresito ven quiere quieres polvorones no joder ahora no no que has pedido por reyes dinero 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 estamos buscando alguien a los reyes magos estamos buscando alguien a los reyes magos aguacate 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 tienes polvorones joder a ver a ver esto está cerrado solo para paso de cabalgata de los reyes magos qué buenas pistas hace virujas wow yo ya si si no se no se suscribe a alguien después de este vídeo hostia hostia espérate que me están disparando no sé ni de dónde como no llevo el 3.0 este 3.x 7.v vale lo veo buenas 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 oye dónde estás a tu izquierda el nombre patria hostia ya ha ido el cielo hostia voy a hacer como papel 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 no es papá no es mamá tampoco ho 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 feliz navidad que gente más seria mira 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 mata uno bueno en realidad lo he mandado a nunca jamás milcho eres español milcho milcho polvorones tienes polvorones tienes polvorones peladillas milcho 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 te voy a tener que matar shhh sami sami shhh dime que eres alfajores jajaja tienes tu ron para cambiar hostia tío lo tienes de escuchar dame la guinaldo carita de rosa que no tiene cara de ser tan roñosa y si no me lo das y si me lo das yo te deseo feliz navidad ni puto caso el desagradecido corren no me ha dado una guinaldo hermanos bienvenidos a la misa del gallo militar recuerden esta noche limpiar los zapatos preparar el árbol llamar a papá noel y preparados para los reyes magos que no son menos vayan en nombre de cristo a matar a todos los infideles posibles amén pueden darse de hostias no cabrón cabrón no granada 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 paum jajaja con el aguinaldo pum ay mando un masaponazo en la cara vengo a cantar el aguinaldo ese ya no uuuh hay aquí regalos ah no toma mazapán pum 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 mazapán mazapán han venido los vecinos a poner las luces de navidad uuuh oh me han hecho daño en la patata parezco gila preparados soldados nos preparamos para noche buena y noche vieja cuidado con el alcohol venga preparados para noche buena y noche vieja joder a por ellos cago en la virgen humo porros digo puerros toma peladillas mandanos mandanos en el punto o cerca del punto una cesta de navidad vale una cesta de navidad vamos señores los percebes están a 5 euros el kilo avancen avancen percibe gratis percibe gratis ay toma guinaldo cabrón para 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 que le tiro una guinaldo ala toma guinaldo cabrones a ver si os reventáis no eh 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 me escucha tienes polvorones ostia genial voy para allá hacia belén va una burra rin 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 yo la ametrallaba yo la ametrallaba yo la ametrallé yo le dejé un agujero yo lo suicide cargado de sal a chel la extra de navidad uuuu otra esta he intentado poner el opi aquí hola soy hacho feliz navidad nada hola soy hacho feliz navidad tampoco hola soy hacho donde estas he videado wujuu te he visto carapolla donde estas uy se ha fugado lol si esta aqui nadie lo ha visto que haces marcus estas loco loco asi no vais a llegar vivos a noche vieja tienes polvorones tienes polvorones o peladillas no tienes peladillas joder macho nieve en botella jajaja ave bus fidelus me cago en la virgen sayonara me van a echar coño ostia lo he matado he matado sayonara ahora esto no va a parar hasta que nos vanen no me castigues es culpa tuya cabron espero que te atragantes con una uva un rato no siempre ostia tu aqui hay limones limones murcianos ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos cargaditos boom eso por niño malo por niño malo carbón carbón pao uuuu la mascleta derecha derecha hay dos no puede ser no puede ser oh my god hago mas que morir tío vaya regalo coño vete a dormir hijoputa feliz navidad muerto que no te morias ea un dia me matas no ay toma gotillo a ver si lo veo a ver si espérate ueh hostia hija ea en serio pastores a belen vamos pastores a belen no hay nadie mas mira ahora sayonara eres un arbolito de navidad ay pues toma las luces he marcado tanker igual que una fiesta multitudinaria sin permiso de sanidad no 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 me mate señor aleman no me mate psst 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 tienes polvorones y se convirtio en chocapi hola soy edu yiha pum ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos madre mía que se esta liando aqui a ver donde esta el que da los alguinaldos esto esta pillado eh cabron para cargar al salot donde esta esta gente bolsia granada polvorones a domicilio uuuh que risa ahhh dos tiros le he dado tres uuuuh me lo he cargado con la pistola hija madre mía que destrozo he hecho aqui hola 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 hay gente hay gente ahi a ver vale no me ven pues no no vas a tirar granada no no vas a matar gente no no va a respawnear nadie aqui y se acabo la maldad en el 2021 eh eh estas apuntado a al sorteo de la 129 pss eh que la que la has pedido a los reyes magos muchos seguidores en tweet si ah pues cuando quiera te hago host pum mía el feliz navidad pss pero tiene 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 polvorones asi es por eso hay un sorteo de la 129 aqui dile a la camara cual es tu twitch que te sigan vía raya toma ya es que no entiendes que tenemos que ligar que somos personas no cis ostia oh blanca navidad corre no nos pone un puto garril que te da ganas desnifartela que te da ganas desnifartela no? como dice el compañero hola hola la traca de petardos tu feliz navidad petardos petardos para todos pum ostia ostia noo que putada ojo ojo que casi me hago una epica que te cagas con la pistola otra vez sabes? keko feliz navidad vale no se puede salir eh que le has pedido a los reyes xavi nada no crees en los reyes eres republicano eres republicano que me enfado hay que ser borbón borbónico que es como un poco nazi si polvorones polvorones para atrás granada granada vale despejado esto eh no esta despejado hay aqui uno con el anis tengo un garril tengo garril baja tu la ui el sonido de las voces de verdad os crees? que con un puto fusil m1 vais a darle algo desde aqui ahi va ahi va que susto se ha llevado este venga a la batalla cojones parece que esta dándole a la tablet pero muerto ostia eh fuego artificiales dos fuera boom ya de fiesta hay peña vamos preparados para correr soldados oh corran hacia la nieve corran las balas de tanque no atraviesan el humo aprovechenlo no no tengo venga corre cobarde que pocos cojones tiene la gente coño que es un puto tanque hecho con 0-1-0-1 bueno no pasa nada me he muerto en 0-1-0-1 como me puede disparar a través de la nieve yo no lo entiendo me esta disparando el puto tanque tío a través del humo no se como me ve venga esto no lo cojamos ni para ellos nos van a joder la noche buena se van a comer las gambas antes que nosotros los reyes magos los reyes magos protegen venga hacia adelante coño que hacéis disparando al humo rusead que lleváis thonson cojones mucho cargador y pocos huevos vamos a comer carbón eh no estamos haciendo una mierda vamos a perder si que el mercadona ya los tiene puestos cada vez se levantan más eh si con lo que hay metido ahí no pasamos nosotros ni para dios su puta madre que he puesto la hija de los cojones pongo opi madre mía tú pero si nos has puesto la hija de aquí en su puta cara vamos para adelante vamos entrando 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 hostia cuantas granadas están cayendo aquí está dentro estamos dentro estamos dentro matarlos a todos quitarle los polvorones y las peladillas capturando wujuu muy buenas zagales feliz navidad a todos hostias oye este secreto pero que magia es esta a que esto esta tomo esta tomo esta tomo lo hemos tomado si 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 ya bum feliz navidad chicos el que que en serio que haces lechuga se me ha ido el botón se me va a ir a mi si le la pillamos seguro y ya se termina la partida eh no me refiero que hemos ganado claro con tomas un punto y ya está y nos vamos a cenar esto y a cenar y sacando los bichos con bigotes feliz navidad feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos